Hola, soy Álvaro Cañas Sánchez, alumno del curso de MCSA del año 2019-2020. En este vídeo voy a explicar cómo funciona y se configura un Conditional Forwarder en entorno gráfico en un Windows Server 2016. Para ello, partiremos de un esquema inicial. Como podemos ver, tenemos tres máquinas, una captura como router para conectar los dos dominios, un primer DNS que estará en el control del dominio llamado comdc.dominioa.com en la red 192.168.010 y un segundo DNS que estará en el control del dominio domdc.dominioa.net en la red 172.168.010. Lo que planteamos en esta práctica es que comdc pueda resolver nombres de domdc. Para ello, crearemos un reenviador condicional que si comdc no puede resolver un nombre, lo reenviará al otro DNS. Y este sí que lo resolverá. Vamos a UMDWare. Tenemos las tres máquinas creadas. Abrimos un CMD para comprobar que no tienen conexión y no puede resolver ese nombre. Vemos que no puede resolver. Por lo que iremos a Herramientas, DNS. Aquí en Reenviadores condicionales, botón derecho y crearemos un nuevo reenviador condicional. Aquí ponemos el dominio al que se reenviará. En este caso es dominio.net. Y aquí ponemos la dirección IP del control del dominio que resolverá los nombres. En este caso el DNS es 172.168.010. Almacenamos este reenviador condicional en Active Directory. Y lo replicamos en todo el dominio. Aceptamos. Vemos que se ha creado dominio b.net. Con la dirección del control del dominio de DOMDEC. Ahora comprobamos que realmente funciona. Hacemos un pin. Y vemos que sí responde. Como no ha podido resolverlo en condc. Ha ido al otro dominio, dominio b. Y ha podido resolverlo allí. Es una herramienta muy útil para poder resolver nombres en diferentes redes privadas que tengamos. Y esto es todo. Muchas gracias y hasta el próximo.